¿Quién va a hablar primero? Ahora tú primero Sí, la lengua más larga Pero no te muevas tanto Pero... ya Hola francés ¿Cómo le digo? Hola francés Hola francés, ¿cómo estás? Me gustó mucho el regalo que me mandaste Me entretuve un montón Es muy entretenido Me sirvió para conocer todas las partes donde anduviste Así que muchas gracias Muchas gracias Papito, ¿algún saludo para el francés? Francés, te saludo Con un gran cariño Que te extrañaba mucho cuando fuiste Eres una gran persona Y que te vaya muy bonito Adiós francés